¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Les habla una vez más en Ash97 y les traigo como es costumbre cada martes el video de nota semanal para ver qué tenemos de nuevo en nuestro juego de Red Dead Online. Así que sin más relleno de por medio que decir, demos inicio. A partir de este martes contamos con bonificación de doble experiencia en los contratos de dinero sangriento, siendo los afectados contrato de Blue Water, contrato del ferrocarril y contrato del muelle. A su vez si hacemos cualquier contrato de estos nos darán un cupón válido por un 30% de descuento al momento de mejorar una carta de habilidad. También Rockstar comenta que es muy probable que hallemos más capitales de la habitual, así que si les interesa esto último no olviden verse los videos guías pasados para saber la localización de dicho recurso en estos contratos. También tenemos de promoción que al completar 5 desafíos de rol hasta el día 30 de agosto recibiremos un mapa del tesoro. Recuerden que esas recompensas siempre tardan bastantito en llegar, así que no desesperen si no las ven al momento. Finalmente en el apartado de descuentos contamos con el 30% de descuento en todos los caballos Claduber que pertenecen al rol de comerciante. 30% de descuento en todos los corsé, que bueno de momento solo hay uno disponible, camisas y chalecos. 40% de descuento en todos los gestos que son de roles. 40% de descuento en la pistola semi-automática, que al menos para mi es la mejor pistola del juego, así que si desean adquirirla pues ya saben. También ese mismo descuento del 40% aplica en la escopeta semi-automática. 50% de descuento en tónicos de nivel 1, que son medicina, aceite de víbora, fortificador, tabaco de mascar, etc. Y claro, no podía faltar el legendario descuentazo en frijoles. Digo, 50% de descuento en todos los artículos de la pestaña provisiones de nuestro catálogo. Tanto bromear con el tema de frijoles que Rockstar lo hizo realidad de nuevo. Por último y no menos importante, la colección semanal que tenemos disponible lleva por nombre Botín de Saqueadores. Consta de entregar una punta de flecha áspera, un diente de oro y una moneda de 5 centavos de 1,792. Si vendemos dicha colección generaremos 75 dólares, 1,250 puntos de rol en caso de no tener el coleccionista a nivel 20 y 1,000 puntos de experiencia normal. Y bueno chicos, eso ha sido todo por ahora. Considero que esta semana ha venido bastante floja. Era normal que la semana anterior viniera así, pues no tenía mucho que habíamos pasado de un evento de recompensas por 3. Pero ahora ya no había pretexto para dar bonificaciones tan... peculiares. Y no chicos, no hay ropa que vuelve o nuevos mapas en Pueblo Armado, así que solo queda esperar. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Les ha gustado la semana? Recuerden que cada quien tiene su opinión, así que no olvides dejar eso y más en la sección de comentarios, pues el video ha llegado a su fin. Si encontraste de ayuda este material y te ha gustado, entonces no olvides dejar ese pulgar arriba, así como también suscribirte al canal para que no te pierdas nada de mi contenido a futuro. Aparte que es gratis y eso ayuda un montón. Muchas gracias a los miembros del canal por seguir apoyando y recuerden también que pueden utilizar mi código de creador en Ash97, en la tienda de Epic Games, Fortnite, Rocket League, etc. Sin más que decir o añadir, nos veremos después. Un saludo y hasta luego. Chau. 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 Chau.